Para nadie es un secreto que nos la pasamos guardando foto, video, aplicaciones y de todo en nuestros teléfonos hasta que llega el momento en que se pone demasiado lento y no responde como debería ser y a pesar de que borramos cosas y cosas, sigue igual. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Genian Ferreira y en esta oportunidad les voy a decir paso a paso todo lo que tienen que hacer para liberar espacio en la memoria de tu teléfono y así mejorar su rendimiento. Pero antes quiero invitarte a suscribirte a mi canal y activar la campanita y recuerda que si tienes alguna duda sobre alguna función de tu teléfono o quieres que haga algún tutorial en específico, déjamelo escrito en los comentarios y haré todo lo posible por hacerte ese video. Así que sin más preángulos, vámonos con este video. Y lo primero que tienes que hacer es comprobar el estado actual del almacenamiento de tu teléfono. Y para eso vas a entrar en la configuración y seleccionas acerca del teléfono. Luego haces clic donde dice almacenamiento y aquí vas a poder ver cuánto espacio tienes ocupado, cuánto tienes disponible y cuáles son todas esas cosas que están llenando la memoria de tu teléfono. Y como pudiste ver, lo que más espacio ocupa en todos los teléfonos son las aplicaciones. Y en este punto no basta solo con desinstalarla, porque si se hace este procedimiento de la manera incorrecta, te van a ir quedando residuos almacenados en la memoria que luego no vas a poder eliminar. Así que vamos a ver el paso a paso de cuál es la metodología correcta con la que vas a desinstalar esas aplicaciones que ya no utilizas. Y lo primero que tienes que hacer es dejar presionado el icono de la aplicación y haces clic en Info. Luego aquí en esta esquina de abajo vas a hacer clic en Limpiar datos. Y seleccionas de primero Limpiar caché, haces clic en Aceptar. Luego vas a volver a presionar sobre este botón para borrar todos los datos de esa aplicación. Y ahora sí la vas a poder desinstalar y así no va a quedar ningún rastro de esta aplicación en tu teléfono. Y ahora te voy a decir cuáles son esas dos aplicaciones que más basura almacenan dentro de tu teléfono. Y son aplicaciones muy importantes porque son las más utilizadas por la mayoría. Y te estoy hablando específicamente de Google Chrome y WhatsApp. Y dentro de cada una de ellas tienen funciones específicas con las que podemos evitar que esto colapse. Así que vamos ahora mismo a ver qué es lo que tienes que hacer. Y de primero nos vamos a ir con Google Chrome. Vas a ingresar. Estando en la pantalla principal de Google te vas a asegurar de que hayas iniciado sesión en tu cuenta. Y luego vas a hacer clic en estos tres puntitos y seleccionas la opción Configuración. Luego vas a bajar y entras donde dice Configuración de sitios. Aquí vas a bajar todo hasta el final y seleccionas Datos almacenados. Y como puedes darte cuenta, tu navegador tiene todo almacenado lo que tú haces dentro de Google Chrome desde que compraste el teléfono. Y como puedes ver, seguro vas a encontrar sitios a los que ni siquiera has vuelto a ingresar. Pero todo esto ocupa una enorme cantidad de espacio en la memoria de tu teléfono. Y para borrar todo esto, lo único que tienes que hacer es hacer clic en este botón que dice Borrar todos los datos. Y luego haces clic en Borrar. Y no te preocupes que no le pasará nada a tu teléfono. Tan solo se van a eliminar todos esos archivos basura que ya no necesitas. Y ahora vamos con WhatsApp. Entramos a la aplicación y haciendo clic en los tres puntitos nos vamos para los ajustes. Aquí vamos a entrar en la opción Chats. Y te vas a asegurar de tener esta opción desactivada. Visibilidad de archivos multimedia. Para de esta manera evitar que todas esas fotos y videos que te mandan se almacenen en la galería de tu teléfono. Y ahora vamos a continuar con WhatsApp. Porque a pesar de que tú borres las conversaciones, fotos, videos y audios. En realidad algunas de ellas quedan almacenados en tu teléfono. Y para poder borrarlos definitivamente vas a entrar en la carpeta Administrador o Archivos en tu teléfono. Y haciendo clic en esta lupa vas a escribir WhatsApp. Y automáticamente te aparecerán todas esas carpetas donde WhatsApp almacena los videos, imágenes, stickers, audios, absolutamente todo. Y muchas veces quedan aquí guardados a pesar de que elimines las conversaciones dentro de WhatsApp. Y para limpiarlo lo que tienes que hacer es entrar en cada una de las carpetas y eliminar definitivamente todo aquello que no quieres conservar. Y por último vámonos con la galería de tu teléfono. Porque para nadie es un secreto que nos la pasamos guardando fotos, videos, capturas de pantalla y la mayoría ni siquiera las volvemos a ver. Así que esto es lo que tienes que hacer para limpiar la memoria y evitar así que se satura tu galería. Y lo primero que tienes que hacer es dejar presionado el icono de la galería y hacer clic en Info. Luego vas a entrar donde dice Almacenamiento. Y haciendo clic en este botón y luego en Aceptar vas a borrar toda la memoria caché. Luego vas a entrar a la galería de tu teléfono y haciendo clic en estos tres puntitos selecciona Liberar Espacio. Y aquí vas a encontrar todo el espacio que puedes liberar y cómo eliminar esas capturas de pantalla que ya no necesitas y que están repetidas. Y por último y aunque es un poco fastidioso vas a entrar carpeta por carpeta y vas a borrar todas esas fotos y videos que tú consideras que ya no vas a necesitar. Y recuerda que cuando termines este procedimiento debes ir a la papelera y borrarlo definitivamente de tu teléfono para ahora sí poder liberar ese espacio que ocupa. Y esto ha sido todo por ahora y te garantizo que si haces todo este procedimiento en tu teléfono vas a notar una enorme mejoría en el estado de la memoria. Y por ende un mejor rendimiento y una mayor velocidad cuando utilices las funciones de tu teléfono. Así que con esto me despido. Chao. Pero no sin antes pedirte que me regales un like que te aseguro será muy bien recibido. Y nos vemos en el próximo video.